Hay un tipo de juego dentro de esto de los juegos de mesa que llama mucho la atención, sobre todo si no lo han jugado nunca, que son los juegos que tienen el apellido Legacy, o que son denominados como un juego tipo Legacy. Legacy básicamente es herencia, entonces tiene que ver con un tipo de juego donde vas heredando diferentes elementos de una partida a otra, y eventualmente esa herencia llega a un fin, y da la sensación que es una especie de poco convincente juego porque no lo voy a poder jugar nunca más. Pero es también parte de lo interesante y lo distintivo de un juego tipo Legacy, el saber que va a tener un inicio y un final después de ciertas partidas. Pero hay algunas versiones que sugieren una especie de modificación a esto, en Pandemic por ejemplo, Pandemic Legacy se ve que una vez que terminas la campaña puedes seguir jugando Pandemic de forma natural, y el día de hoy My City llega con una propuesta muy similar, 24 partidas, pero que después de haberla jugado perfectamente puedes seguir jugando el juego con el otro lado del tablero. O incluso, si nunca han jugado a My City, perfectamente pueden invitar a otras personas a jugar el lado no Legacy. Es una propuesta muy muy interesante, la he estado jugando bastante últimamente, y como es tradición en este tipo de videos, vamos a hacer un abordaje un poco segmentado, para iniciar con una parte sin nada de spoilers, contarles muy a grandes rasgos de qué trata el juego, cuáles son sus mecánicas, etc. Después una parte ya con ligeros spoilers, pero que hasta cierto punto no son spoilers, porque el juego de por sí no incorpora algo que sea muy trascendental dentro del contexto de la historia, sino que es más bien la forma en que lo vamos jugando, el que va modificándose. Entonces, hasta cierto punto es spoiler, no es spoiler. Y ya después una parte más hacia el final, que es full spoiler, donde les voy a poder mostrar un poco el tablero que tengo hasta la partida número 12, para que vean un poco cuáles son las modificaciones y más o menos en qué se basa esta estructura Legacy del juego. Pero desde ya, muy recomendado a My City, me ha gustado bastante, así que vamos a conocerlo. Siempre es interesante tener un juego que uno había estado esperando hace mucho tiempo. Imagínense que My City había sido nominado al Spiel des Jahres del 2020, junto con Nova Luna y con Pictures. Entonces uno siempre igual queda con esa duda de, ¿por qué habrá perdido My City? ¿No era tan bueno? Pictures es mejor. Nova Luna, Nova Luna a mí me encanta, por ejemplo. La he jugado mucho, mucho, mucho. Y My City también lo he jugado mucho, mucho, mucho. Entonces siempre quedan esas dudas, esas inquietudes. Pero desde un aspecto bien formal, ya iniciando la parte libre de spoilers, les puedo contar que My City es un juego para 2 a 4 jugadores Style Placement, donde vamos a tener estas piezas tipo Tetris y las vamos a ir ubicando en una ciudad. La idea es que vamos a ir construyendo una ciudad partida a partida, y van a ir ocurriendo cosas. Como por ejemplo va a aparecer un camión. Pero esas cosas tienen que ver más que nada con el tablero. No hay un contexto histórico, por ejemplo, detrás. Sí hay un fragmento, digamos, de cosas que van ocurriendo, pero no estamos situados en un año en específico, por ejemplo. No hay personajes, sino que es más bien, como dice su nombre, mi ciudad, y cómo va cambiando en el tiempo. Pero lo que yo llegué a pensar en algún punto, quizá ingenuamente, era que ponías una loseta en un segmento, y como es Legacy, esa loseta va a quedar ahí para el resto del juego, y el resto de las partidas. ¿Cómo voy a saber cuál ciudad iba a dónde? ¿Me convenía? Olvídense de eso, no se trata en absoluto de eso. Lo que uno va a ir haciendo es construir múltiples ciudades en el camino. Y cada partida es una ciudad distinta. Pero ahí lo que va a ir cambiando es la forma de puntuar. La propuesta que tiene MyCity es jugar 24 partidas divididas en 8 capítulos. Y la idea es que puedas jugar 3 partidas seguidas incluso. No son largas las partidas, de hecho, te invita a jugar varias veces, y al menos 3. Y en un mismo capítulo pueden haber distintas variaciones. Hay algunas veces, por ejemplo, y esto no es spoiler, por cierto, pero hay algunas veces que vas a puntuar una cosa, después vas a puntuar otra, después vas a puntuar ambas, después vas a dejar de puntuar algo. Van a ir ocurriendo diferentes cambios y diferentes cosas. Básicamente lo que va a ir ocurriendo es una modificación en las formas de puntuación. Y cómo vas a obtener más puntaje, menos puntaje, y así. Eso es como lo más macro. Y obviamente es muy entretenido esto de ir abriendo sobres, porque te vas dando cuenta que van apareciendo diferentes cosas, aparecen stickers también. Los juegos Legacy de por sí, por tradición, tienen stickers para ir tapando cosas o bloqueando algunas otras. Entonces, lo tiene este juego. Así que, sin entrar a conocer detalles del juego, les podría decir que es muy, muy bueno. Me ha encantado poder jugarlo. Y me ha encantado mucho esto de la gradualidad. Esto de poder jugar empezando en A, después pasar a B, a C, a D, y se va complicando cada vez más. Y también tiene un poco esto de como, comillas, irse entrenando en el juego. Te vas dando cuenta efectivamente que puntúa más, que no puntúa tanto. Tengo que sacrificar a veces algunas cosas. La sacrifico porque no importa tanto al final del juego, o mejor no la sacrifico porque es muy relevante. Y eso es una diferencia muy importante entre quienes han jugado a MyCity y quienes no han jugado a MyCity. Porque tiene esta propuesta de no Legacy, y dices, estoy jugando una partida a medias con X personas, pero tiene este otro lado del tablero donde se puede jugar efectivamente con otras personas sin arruinar, entre comillas, la parte Legacy. Pero se nota mucho la diferencia entre quién lo ha jugado y quién no lo ha jugado. Porque tiene mucho más conocimiento con respecto a qué ha ocurrido antes, y sabe más o menos qué podría llegar a puntuar más y qué tanto no. Entonces, esa podría ser una pequeña distinción. De hecho, el manual sugiere que una vez termines las 24 partidas, ahí recién lo puedas jugar de la forma no Legacy, pero en realidad está totalmente libre en ese sentido. Pero eso les puedo decir de esta forma sin tanto spoilers o con ligeros comentarios de mi parte. Ahora vamos a conocer de lleno el juego, pero por la parte no Legacy, para que se puedan hacer una idea más o menos de cómo se juega y cómo funciona. Así que, vamos a conocerlo. Aquí tenemos entonces el juego MyCity. Insisto, no voy a mostrar nada que no debiesen ver, pero se van a encontrar con un reglamento muy muy simple, porque la verdad es un juego muy simple con estas diferentes formas de puntuar que van a ir apareciendo. Si se fijan, son muy pocas planas. Esta es la parte no Legacy y esta es la parte Legacy, pero en realidad, cada sobre nos va incluyendo esas otras reglas o nos va aclarando bien qué tenemos que hacer. Este es el tablero no Legacy. Si ustedes quieren jugar de un modo no Legacy, van a usar este lado del tablero. Después les voy a mostrar el otro. Aquí tenemos diferentes piezas. Estas son sets de edificios que tienen un símbolo en la parte de atrás en lugar de tener colores. Son distintos animales y le vamos a entregar un set a cada jugador. Independiente de la cantidad de jugadores, siempre reciben el mismo set de piezas y básicamente esas piezas están reflejadas en estas cartas. Tenemos piezas cuadradas, tenemos piezas en forma de L, tenemos las típicas piezas de Tetris, pero importante, hay tres de cada una. Hay una azul, una roja y una amarilla de esta cuadrada. Hay una azul, una roja y una amarilla en forma de L y así. Así que vamos a sacar esto. Esto no lo vean. Y aquí están los sobres. Por ejemplo, yo voy a la partida número 13. Entonces ahora me corresponde abrir este, el sobre de las fábricas. Y aquí viene un contenido muy particular, pero vamos a dejarlo aquí evidentemente. Por ejemplo, la primera partida se juega con esto, una nueva región. Entonces tú abres el sobre, lees las indicaciones y ahí aparecen las indicaciones para la partida 1 a la 3. Pero lo vamos a dejar por aquí. Y esos son los componentes. Si se fijan, es bastante simple. La idea es que vamos a construir con estos edificios en esta ciudad. La idea es construir sobre los cuadrados verde claro, porque de acuerdo a lo que tapemos o no tapemos, podríamos llegar a perder cierta puntuación. La idea es poner un cubo en el número 10. Por eso viene con un color diferente el número 10. Y aquí se puntúa al final del juego. Hay una forma de puntuar durante el juego que les explico enseguida, pero en general el resultado se da al final. Vamos a tomar todas las cartas que aparecen aquí en la baraja. Nos vamos a revolver y las vamos a dejar en un montón al alcance de todos los jugadores, pero en realidad basta con que uno la tenga al alcance. Vamos a dejar esto por aquí. La idea es que si este es mi tablero, yo deje mis piezas aquí más o menos ordenadas. Las puedo ordenar por color, las puedo ordenar por forma. Ustedes van a decir, yo en general las dejo por forma. Así que eso voy a hacer rápidamente. Muy bien. Ya tengo aquí entonces mis ocho tipos de edificios distintos. Y como les decía, tengo esta pieza extraña, pero aparece en tres colores distintos. Tengo la pieza cuadrada que también aparece en colores distintos. Y así. Lo que vamos a hacer es revelar una carta y todos los jugadores deben ubicar esa carta en la ciudad. Entonces, ubico esta pieza, que en este caso sería esta pieza L, y la puedo ubicar siempre, la primera pieza, a cualquier lado del río. Nunca una pieza puede estar a ambos lados del río. Puede estar aquí, por ejemplo. Puede estar aquí, puede estar acá, no hay ningún problema. Puede estar aquí, pero nunca estar a ambos lugares del río. Y esta primera pieza, la idea, lo que yo quiero hacer es cubrir la mayor cantidad de espacios verde claro posible. Pero también hay algunas rocas, también veo árboles, hay un pozo, hay unas canteras de oro. Eso también va a influenciar directamente en la puntuación. Al final del juego, vamos a recibir un punto por cada árbol que esté a la vista. Como cada casilla tiene dos árboles, finalmente cada casilla de árbol libre me da dos puntos. Al revés, las piezas de roca que estén a la vista restan un punto por cada roca. y cada espacio tiene una roca, así que serían dos puntos menos. Así que ya sé más o menos lo que quiero hacer. Quiero tapar rocas y dejar árboles a la vista. Puedo hacerlo, puedo taparlos, ningún problema. Pero no va a sumar puntaje al final del juego y además cada cuadrado verde claro vacío al final del juego me resta un punto. Esta pieza la puedo dejar aquí, ningún problema. Y todos los jugadores lo hacen al mismo tiempo, así que la interacción entre jugadores y jugadores no es tanta en este juego. Siguiente carta, vamos a ver, es esta pieza roja. La ubico y la dejo ahora siempre en contacto con una pieza que ya haya ubicado. Y veo por ejemplo que tengo aquí la cantera de oro. Si soy el primer jugador en tapar ambas canteras de oro, voy a declararlo, voy a decir, eh, tape mis dos canteras y voy a ganar tres puntos automáticamente. Si más jugadores taparan sus dos canteras en el mismo turno, todos ganan tres puntos. Pero una vez que un jugador tapa ambas canteras, ya el resto no puede puntuar esos tres puntos. Así que esta es como la pequeña parte con una carrera contra el tiempo en relación a las canteras de oro. Y las puedo ir dejando de esa forma. Siguiente turno, se revele una carta y vamos ubicando esa pieza siempre en contacto con esto. Ahora, yo puedo dejar una pieza en contacto con otra que esté al otro lado del río, ningún problema. Pero siempre que respete la regla de no usar dos espacios del río al mismo tiempo. Eso, por ejemplo, no se puede. Pero esto, a pesar de que comillas estoy tapando el río, en realidad es un movimiento totalmente válido. Lo estoy tapando básicamente por un tema visual, pero estoy construyendo en lados distintos del río y se puede hacer porque están en contacto. Ahora, ¿qué pasa con el pozo? Si yo logro ubicar cuatro edificios distintos alrededor del pozo, me va a dar cuatro puntos. Entonces, supongamos que han ido pasando los turnos, estoy ubicando estas piezas aquí, acá, así. De esta forma, por ejemplo, el pozo está con sus cuatro lados cubiertos por cuatro edificios distintos. Así que eso, al final del juego, me va a dar cuatro puntos. Distinto es esta situación, por ejemplo. Si bien aquí está cubierto el pozo, no son cuatro edificios distintos, así que no gano los cuatro puntos. E igual, puedo tapar el pozo si es que veo que en realidad no tengo mucha esperanza con respecto al pozo, pero puedo dejar hasta aquí, después veo si me sale esta pieza, pero en realidad voy a tapar árboles, me conviene tapar dos puntos para ganar cuatro, ahí uno empieza a interrogarse y es un poco lo entretenido también del juego. Estas piezas las odio porque nunca caben bien en ninguna parte, no caben bien aquí, no caben bien acá, no caben bien si la pongo aquí, tapo las rocas pero también el árbol, entonces, son odiosas estas piezas, pero es también lo interesante del juego. Y más odiosa aún es darse cuenta que por ejemplo, se me vuelven las piezas, esta pieza la puedo ubicar así, la puedo ubicar así, ningún problema, pero no puedo ubicarla así y a veces uno tiene el espacio listo para poder ubicarla, pero resulta que no puedo ubicarla de esta forma, así que lamentablemente se pierden ahí varias posibilidades de puntuar. Aquí por ejemplo, ningún problema. Lo que también me va a dar puntaje es conectar edificios del mismo color. Voy a recibir un punto por cada edificio que esté contenido en la hilera más grande de edificios continuos. Por ejemplo, supongamos que el juego termina así, con esto aquí y esto acá. Aquí, los azules me darían uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos, los rojos dos puntos y el amarillo un punto porque no están unidos. Si hubiese puesto amarillos aquí y amarillos acá, aquí por ejemplo podría haber ganado tres puntos. Y esa es otra forma de puntuar también, tener edificios juntos del mismo color. Ahora, ¿qué pasa si se revela una carta que yo no quiero ubicar? Puedo decir, paso, la pieza no la ubico pero pierdo un punto. Puedo hacer eso cuantas veces quiera pero voy a ir perdiendo un punto cada vez que no quiero ubicar esa pieza. Y existe solamente una carta de cada una en la baraja así que si no la ubico no la voy a poder ubicar por el resto del juego. Podría ser un poco complicado en ese sentido. Y también está la otra opción que si no puedo o no quiero ubicar una pieza y no quiero ubicar más piezas me puedo plantar. Y plantar básicamente es no juego más por esta partida. No pierdo puntaje pero si los otros jugadores siguen jugando pueden perfectamente seguir revelando cartas y seguir ubicándolas siempre y cuando tengan el espacio para ello. Hay algunos espacios donde ya no cabe ninguna pieza de las que me queda entonces la mejor opción es plantarse simplemente. Pero la verdad esa es la noción del juego. Se revela una carta decido la voy a ubicar o no la voy a ubicar. Si la ubico la tomo y la dejo efectivamente en alguna zona. Si es que no la ubico digo paso la puedo dejar volteada al lado de mi tablero para indicar que no la voy a utilizar. Pero esa es la lógica del juego. Así que dicho eso vamos ahora a conocer más del lado del legacy. De qué ocurre qué va ocurriendo qué va cambiando y así. En primer lugar hay algunas piezas que van a aparecer que son las iglesias. Y las iglesias tienen también formas distintas. Tienen formas de L y de acuerdo a cómo estemos jugando y el lugar que obtengamos en algunas partidas vamos a obtener distintos tipos de estas piezas. Pero en general vamos a obtener siempre esta pieza que tiene forma de más esta L y esta otra pieza de Tetris muy clásica. Y las iglesias también puntúan. Voy a recibir tres puntos si esta iglesia está en contacto con al menos un edificio de cada uno de los tres colores disponibles. Por ejemplo esta iglesia de aquí me estaría dando tres puntos porque tiene contacto con azul con rojo y con amarillo. Si dejas esta iglesia aquí no me va a dar tres puntos porque está en contacto con amarillo y azul le faltó el rojo. Y muy importante la iglesia no se puede pasar. Estoy obligado a ubicar la iglesia. ¿Qué pasa? Si no puedo ubicar la iglesia estoy obligado a plantarme y eso es terrible porque sobre todo esta pieza es la peor de todas. Así que dejen siempre más o menos un espacio para esta pieza porque siempre que aparece deja más o menos el caos. Ahora les muestro un poquito en detalle cómo es el tablero no legacy que es bastante similar. Este es el mío el que estoy utilizando para mis partidas. Si se fijan tiene aquí un segmento donde voy ubicando puntuación que es puntuación legacy. De acuerdo al puntaje que se obtenga cada vez que juguemos vamos a obtener cierta cantidad de puntaje. Hay dos puntos para el primer lugar por ejemplo cuando se juega a dos no hay segundo lugar pero cuando se juega a tres o cuatro ahí sí hay un poco más de montaje para algunas personas. Pero si se fijan también tengo las canteras que eran parte de uno de los sobres. Aquí tenía un pozo pero tuve que taparlo por las indicaciones que se van dando. Esta zona era exclusiva de bosque pero empezó a desaparecer el bosque cuando empezó a pasar el tiempo. Había un capítulo muy bueno que a lo mejor no se los digo para que lo jueguen ustedes pero ocurre una restricción en el tablero muy interesante que no me la esperaba y que también se da por este tema de lo legacy. Estamos ahora luchando por ejemplo por la fiebre del oro y vamos ganando pepitas de oro. El primer jugador que tape sus dos canteras de oro gana tres puntos y además se gana una pepita. Entonces cuando tengamos cierta cantidad de pepitas de oro vamos a ganar puntaje legacy. Cuando junte las primeras cuatro voy a ganar un punto cuando junte tres más voy a ganar dos y así. Entonces también ahí vamos luchando no solamente por puntaje para la partida sino que también para este efecto legacy. Esto de aquí me da mucho la impresión que va a ser escenario que se va a expandir después. Hay otras piezas que van a ir apareciendo pero esto va cambiando. Pero no es que yo en una partida ponga esta pieza ahí y ahí va a quedar para el resto de las partidas legacy para siempre. No. Sino que cada partida se va reiniciando. Esa era una de mis preocupaciones cuando lo jugué. Pero está muy interesante el lado legacy y de verdad uno juega tres partidas y esa curiosidad por saber qué hay dentro del sobre es muy muy llamativo. Les muestro ahora un poco el contenido del primer sobre que es más o menos similar en todos los demás sobres que es una tablilla resumen de las puntuaciones. Por ejemplo partida 1 vamos a puntuar de tal forma partida 2 punto más de tal forma partida 3 de tal forma y aquí con un pequeño resumen y nos dice también qué recibe cada uno de los lugares. Tenemos aquí un manual añadido con todas las reglas para la partida 1 para la partida 2 entonces muy descriptivo no es solamente el manual que vimos sino que también se añade esto y muchos sobres también traen stickers. Por ejemplo aquí de acuerdo al lugar que uno obtenía iba a ubicar más rocas más árboles o más pozos en su tablero pero como estamos jugando solamente de a dos no se ha dado el caso pero es bien bien interesante que ocurra eso y cómo va cambiando este tablero. Así que me gusta esta propuesta de My City debo decir que bueno ustedes saben también el tile placement es mi mecánica favorita entonces también influye un poco en eso pero esto de saber que vas a jugar cierta cantidad de partidas pero que después puedes seguir jugando desde este lado es interesante al menos que exista la opción. No sé si después de 24 partidas quieres seguir jugando en este lado eso sí debo confesar porque igual 24 partidas de un juego es harto y sobre todo en un plazo de tiempo no tan grande imagínense que llevo 12 partidas en 2 semanas más o menos igual es harto entonces no sé si debiese graduarlo más o mejor o prefiero terminarlo de una vez ahí tienen que ir decidiendo cómo lo van a jugar ustedes pero la verdad muy muy recomendado My City pues ¿sí? 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 Gracias por ver el video.